4 de cada 10 conductores fallecidos el año pasado dieron positivo en alcohol, drogas o bien en psicofármacos. El 90% eran hombres de entre 25 y 35 años. Se reduce así un 1% la tendencia de casos positivos al volante. Sin embargo, ha aumentado la muerte de peatones a un 34%. El alcohol sigue siendo la sustancia más consumida. Esto quiere decir que si tú vas con más de 1,2 gramos de alcohol por litro de sangre, o vas a tener un accidente y te vas a quedar con lesiones permanentes. O vas a causar un accidente a otro y tu vida va a cambiar. O te van a coger, es delito, va a ir a un juicio rápido y acabará con antecedentes penales.